Hola, aquí estamos en otro video de una casa que terminamos hace como unos 5 años, o 4 yo creo, 5 años pero en ese tiempo no tenía yo mi canal de YouTube, entonces pues no tenía video ahora regresé aquí porque la dueña quería que le viniera a dar una opinión de algo y le dije me dejas grabar un video y me dijo adelante puedes grabarlo, nomás no me grabes a mi ni digas mi nombre, ni donde está ubicada la dirección de la casa pero no hay problema, no hay problema, yo no digo tu nombre ni tu dirección, nomás pues que esta casa está en Puerto Artur, Texas we did this house like 4 o 5 years ago pero back then I don't have a YouTube channel so the lady called me to give an opinion on something y aquí está, es una casa muy bonita que también le hicimos el buzón nomás que voy a tratar de que no se vea la dirección porque no quiere la dueña no quiere que se vea la dirección de su casa tampoco voy a decir la calle desde luego y ahí está el buzón muy bonita grande la casa muy bonita y ahí está, esa es otra de las casas que hicimos nosotros como digo yo hace 4 o 5 años por allí pero en ese tiempo pues no no grababa videos y aquí está con ladrillo y piedra muy bonita la casa está muy contenta la señora es una muranita de que por Artur, Texas y atrás está bien, está bien grande pero pues atrás no la vamos a grabar ahí está un arco muy grandísimo con piedra y ladrillo arriba y también allá atrás también tiene tiene, tiene arcos hacemos una combinación bonita y ahí queda nomás por Artur, Texas ahí está bueno y suscríbanse si viene el video ayúdenme a crecer es la única forma de crecer de que compartan el video comenten se suscriban y así poder crecer y un poco más de gente lo pueda ver para que vea el trabajo que nosotros hacemos y ya saben si quieren un trabajo entonces aquí está la aquí está la aquí está la dirección digo no la dirección pero el teléfono ahí está ahí queda uno más hasta el próximo video